Llévatelo todo, todo, todo hoy No quiero junto a mí, nada que vuelva a ti Llévatelo todo, todo, todo hoy No quiero cerca de mí, nada que vuelva a ti Buenas noches México Apagues la luz, por favor Me gustaría estar siempre así Entre tus brazos Boca con boca murmurando ¿Cómo? Prefiero que no cierres los ojos ¿Cuándo? Mientras hacemos el amor En esta habitación Que sabe todos mis secretos Mejor que yo Cante conmigo dice Ojalá nos viera el sol Deshojar la flor de la pasión Si pudiera dar maracha atrás No cambiaría nada Esta vez Valió la pena Abrir de par en par las puertas Te quiero, te quiero ¡Hola! Me gusta que me abraces muy fuerte Después de hacer Después de hacernos Después de hacernos el amor Mientras tus labios van Culebreando igual que peces En una oración Cante conmigo dice Ojalá nos viera el sol Deshojar la flor de la pasión Mientras duerme en la ciudad Consigo hacer mis sueños Realidad Pero sigo queriendo más Más adentro, más fuerte, más En un rosario Del que no hay final ¿Y dónde están los noventeros? ¡Oh! ¡Vámonos! Deja que no sea el sol Aliento con aliento Enredados en mi habitación Una noche no será Jamás bastante para Compensar Media vida detrás de ti Como lobo detrás De ti dame más tiempo Necesito más Muchas gracias Estoy muy contento Gracias por ver el video Gracias por ver el video